Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. ¡El partido está en juego! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Aaron Ramsey, no queda otra. ¿Cómo ha evolucionado este jugador para jugar desde la media punta hasta el medio centro o como interior, como volante incluso? Siempre mucha técnica, llega, tiene gol, buen disparo. Vaya futbolista Aaron Ramsey. Sí, como cuaje un buen partido, la victoria está asegurada. Neymar prueba el pase al Mardi. Interviene. Para. Mardi le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. El balón vuela. Y llega, tiempo para despejar. ¡Va a disparar! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Messi! Ha interceptado el pase. Logra despejarla. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Mild and Niles. La caser. La intenta deslizar a través de la defensa. La controla Mardi. Marcos Alonso busca una fisura en la línea defensiva. Mardi. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Esta vez le han pitado fuera de juego, pero no es de los que tiran la toalla, ¿verdad? Basta con que le salga bien una vez para meterse lleno en el partido. Ojo, ¿eh? Monreal. Monreal. ¡Messoto Zil! La tira. ¡Gol, gol, 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 gol del Arsenal! Es imposible parar eso. Le pegó el balón sin mirar a la portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! El Arsenal se pone por delante. 1-0. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. Juega hacia la banda. ¡Con gran trayazo! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las vallas! ¡Gol! ¡Lo han logrado! ¡Se restablece la igualdad! Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es la verdad. Un suicidio. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración y eso no puede ser, hombre, no puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate. Auba Millán la recibe. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Oh! ¡Se la ganó por los pelos! ¡Messi! ¡Bernardo Silva! ¡Miland Nights! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Prepara el disparo! ¡La falta ha sido clara! ¡Pil le acaba de sacar tarjeta amarilla! ¡Mucho cuidado! ¡Se pone en una situación complicada! ¡Puede verse perjudicado si va por ese camino! Este tipo de acciones suelen ser impulsivas, pero un jugador de este nivel tiene que saber que no debe conceder faltas como esta, que pueden acabar en gol, hombre. No le encuentro explicación, de verdad. ¡Shaka! ¡Golpea el balón! ¡Va a marcar! ¡Oh, sí! ¡Ha rozado el poste izquierdo! Ha pasado rozando, eh. Fuera por cuestión de milímetros. ¡Oh, sí! ¡Granit Saka! ¡Oh, sí! ¡Qué buen balón adelante! ¡Ah! Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también, si continúa el mismo planteamiento. Es notable el compromiso, entrega y seriedad de este equipo, eh. Están poniendo todo en el campo, luchando y reaccionando cuando van perdiendo. Que tomen nota muchos. El Barcelona enfila el túnel de vestuarios, con un partido igualadísimo. Dos goles en el marcador, uno para cada conjunto. Y el partido vende de un hilo. No se preocupen si acaban de volver del descanso. Solo se han perdido en los momentos de la segunda mitad. Pelotazo en largo. Colasinac. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Puede buscar el disparo! ¡Tiene disparo! ¡Gol! ¡Ha marcado! Y vuelven a romper la igualdad después del descanso. Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, hombre. No se puede esperar menos de un jugador con esa clase. ¡Un remate de Pícaro al rechace! El delantero ha demostrado una cosa importante, los reflejos. Qué importantes son los reflejos para un delantero. Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol. ¡Viene en un gol de ventaja! Neymar marcha todo trapo por la izquierda. Papastatopoulos quiere jugarla rápido hacia adelante. Pau Bamellán. La casette. La juega hacia la derecha. Pueden tener una buena ocasión. ¡Berudo disparo! Buena intervención de guardameta. ¡Cómo lo ha bloqueado! En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el Goya. ¡Va por el gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al luminoso! ¡Y aquí está el gol que andaban buscando! Pues ahí está. Esto es lo que tiene perder la pelota en el centro del campo, hombre. Un mal pase puede acabar en un robo de balón y gol rapidísimo. Es justo lo que ha pasado. Muy buen ejemplo de fútbol de contragolpe. Muy bien jugado por parte de Aubameyang. Eso, sin duda, ha hecho que cambie la dinámica. Bueno, merecía completamente la ventaja. Hasta ahora no han cometido errores. Y este colchón de dos goles le va dando uno de alguno más. Gol Asinas. El Barcelona sigue buscando el mejor momento de hacer su último cambio del partido. ¡Saúl! ¡Recuperan la pelota! ¡Messi! ¡Neymars! ¡Prueba suerte! ¡Alejado! Hombre, se buscó bien la posición para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. ¡Welbeck entra en el terreno de juego! ¡El Arsenal la recupera y vuelve a la carga! ¡Aubameyang! ¡Aubameyang! ¡La casera! Pase a la banda izquierda. ¡Balón templado! ¡Maldini la bombea fuera de peligro! Granit saca. ¡Regala un libre directo! ¡Maldini! ¡Messi! Pero qué bien la defensa Welbeck la manda lejos Y no se complica Bernardo Silva Una oportunidad perdida Bueno, al menos van a por el partido Eso está claro Yo me pregunto lo siguiente ¿Conseguirán de verdad Verport en algún momento? ¿Lo conseguirán? La caser Neymar recibe el balón A ver qué inventa ahora Sí señor Qué bien salió al corte Un desquebolea Y el peligro se espuma de momento La caser Vuelca hacia la derecha Intenta superar la defensa por bajo Arco No hay tiempo para más